Ese hombre a ti te encantaba, y una cosa llevó a la otra, y terminaron fundiéndose en una noche de pasión desenfrenada. Muy lindo y todo, pero al día siguiente de él, no volviste a saber nada. Méndigo, cucaracho, rastrero y volador. Después de darse su cucharada de buen diente, ese hombre cambió completamente. Cinco razones por las que un hombre cambia después de que duermes con él. Soy Jorge Lozano H, y haz clic aquí, suscríbete a mi canal, y bienvenido a este nuevo episodio. Mamá, quizá ese hombre llevaba semanas, meses detrás de ti, mandándote mensajes todos los días, saliendo contigo los fines de semana, portándose todo lindo, como un caballero real. Y un día, se te hizo fácil decirle, trae stopper, porque te voy a dar hasta para llevar. Y te dejaste ir, como gordita en tobogán aceitado. Le diste circo, maroma y teatro. Y quizá, tuviste la noche perfecta. Quizá fue solamente un impulso, un desliz. Pero extrañamente, al día siguiente, el hombre cambió completamente. Ya no te busca como te buscaba antes, ya no te escribió, no dio seguimiento ni nada. Y a ti, te dejó como novia de rancho, vestida y alburotada. ¡No, señor! ¿Por qué un hombre cambia después de dormir con él? Mamá, lo primero que tienes que saber es que un hombre divide su cerebro en dos partes. La parte emocional y la parte sexual. Las mujeres tienen esos dos hemisferios interconectados. Pero los hombres, a veces te quieren para estimular solo uno de los lados. El sexual, el carnal, el instinto animal. Ese hombre, desde que te vio, te quería dar como a control sin baterías. ¡Paz, paz, paz! ¡No, señor! Y para conseguirlo, hasta de matar es capaz el cabrón. Salidas románticas, detalles, conoció a tu familia, te dio demasiada atención. Todo hasta el momento de aflojarle el calzón. Hey, hoy te comparto las cinco razones por las que un hombre cambia después de que duermes con él. Ahí te va la primera. Porque te veía como un trofeo. Hay hombres a los que les estimula la cacería, el reto, la persecución. Pero en el momento en el que te alcanzó, se perdió el encanto. No supo qué hacer con tanto. Mamá, no le des entrada al parque de diversiones hasta que no tengas claras sus intenciones. La vida es una constante pelea entre mente, corazón y hormona golosa. No dejes que te gane la hormona, babosa. Si tienes una amiga que está a punto de malbaratar la caricia, te le acercas y con mucha paciencia y amor la cacheteas. Le dices, ¡Gobiérnate, estúpida! Número dos, porque percibió una conexión emocional. Ese hombre no quería romance, no quería nada formal. Lo único que quería era comerse ese tamal. ¡No, señor! El problema es que el hombre caliente, para obtener lo que quiere, siempre miente. Se va a hacer pasar por el hombre más tierno de la tierra. Pero en el fondo, solo te quiere dar como a cajón que no cierra. Sí, como a pandereta evangélico, como a botón de ascensor en película de terror. ¡No, señor! Mamá, enamorarse es lindo, hasta que te das cuenta que la única enamorada eres tú. Quizá tú necesitas de esas terapias llamadas irte al extranjero a conocer extranjeros. Sí, ayer llorando por tu ex y hoy besándote con tres. Dios quita, pero multiplica. Número tres, porque piensa que tiene el poder. Si después de dormir con él, ese hombre te ignora, se pone indiferente o no quiere volver a verte, es porque piensa que en cualquier momento puede volver a tenerte. Dile, no, cucaracho. Tú fuiste mi aperitivo, mi entradita, mi salchicha coctelera. Sí, dile, si con la entrada te llenas al plato fuerte, no le llegas. ¡Y vámonos! Fuiste mucha carne para ese diente de leche. La próxima vez que te llame, le contestas, porque no eres ninguna grosera, te va a decir, ¿se encuentra Carla? Le dices, no está, pero habla Stefi. Te va a decir, ¿Estefi qué? Le dices, este filete ya no es pa' ti. ¡Y sáquese perro! Número cuatro, porque fue demasiado rápido y le dio la resaca sexual. Mamacita, yo nunca te recomiendo que le entregues a un hombre todo esto en la primera cita o salida que tengan. Lo bueno, cuesta. ¿Cuánto? Compromiso. Deja que se lo gane, deja que lo merezca. Primer día que sales con él y ya le andas preguntando, oye, disculpa, ¿traes una identificación y un acta de nacimiento? ¿Y el para qué? Tú, porque voy a poner a tu nombre todo esto. ¡No, señor! Mamá, recuerda, tú eres un privilegio, no una opción. Aprende a dejar a un hombre con hambre y muy pronto tendrás sus calzones secándose en tu alambre. Oye, mamá, por cierto, quédate hasta el final de este video. Como siempre, te voy a regalar una frase para que la publiques en tu Instagram, me etiquetes y te pueda compartir. Número cinco, porque tiene a otras. Mamacita, para un hombre que se quiera acostar contigo, siempre vas a ser la única, la reina, el objetivo principal. Al menos así lo hace parecer, porque en la realidad probablemente tiene a otras con las que no ha podido coronar. Tenía sus proyectitos, sus capillitas, sus velitas, simplemente tú estabas arriba en la lista de prioridad porque te quería dar hasta para llevar. Y una vez que lo logró, desapareció. Mamá, nunca te enamores de un hombre que te ve como el fruto prohibido, porque en el momento que te tenga, se va a ir tras lo siguiente prohibido que venga. Mamá, esto es como el pócar. Hay hombres que no revelaron sus cartas, su verdadera personalidad y sus verdaderas intenciones hasta que no te bajaste los calzones. Y si después desaparecieron, qué bueno. Es como si la basura se hubiera sacado sola. Cuando te vuelvan a buscar, porque claro que van a regresar, me les das, mira, una patada en la cola. Quédate con quien te busque en tu mejor y en tu peor. Dile, qué lástima, cucaracho. Si te asusta la espina, no te mereces la flor. Eres mucho más que un cuerpo lindo y mucho más que el placer que puedas darle a un cucaracho. A quien no lo valore, me le dices adiós. Quédate con quien se te quede viendo como si fueras la idea más brillante que se le pudo haber ocurrido a Dios. No como si fueras un pedazo de carne que se come cuando se le antojó. No señor, por eso te dejo mi frase final, para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te pueda compartir. Dile, ni modo cucaracho, usted se alejó y yo de lejos no veo. Estado civil, ingobernable. Soy Jorge Lozano H, déjame tu comentario mamá. ¿Cuál es tu teoría? Razones por las que un hombre cambia después de dormir con él. Quiero saberlo todo, pónmelo aquí abajo. Por cierto, sígueme en Instagram para más consejos. Arroba Jorge Lozano H, así me encuentras. Suscríbete a mi canal, da click aquí y activa la campanita para que te avisemos cuando hay video nuevo. Y nos vemos en el próximo episodio de Estado Civil, ingobernable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!